¡Suscríbete al canal! Instagram también porque esta familia sigue creciendo. Pásenme para acá el valor. ¡Eso! Porque vamos a estar hablando de mucho fútbol y también vamos a estar hablando de mi deporte favorito que es el porrismo. Más adelante les voy a contar un poquito una anécdota sobre esto. Y también pues tenemos concursos porque tenemos tickets para la travesía del líder con Donny Ramo este viernes y ustedes no se lo pueden perder, pero voy a hacer esta vez la dinámica desde Instagram porque nuestra familia en Instagram está creciendo. Y hace poco, dos en línea que son muy chismositos, estuvieron publicando información acerca de nosotros, del staff. Entonces, más adelante les voy a hacer una pregunta. Estén conectados ahí en el programa para que estén pendientes y sepan cómo se pueden ganar estos tickets tan increíbles para una charla que ustedes no se pueden perder. Creo que a todos nos sirven. Y también pues les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en YouTube. Por si te pierdes alguno de nuestros programas que tenemos una infinidad y una variedad increíble, pues váyase para YouTube, váyase también para Facebook. Allí quedan grabados y pues sigan comentando, sigan participando porque en esta familia de dos en línea se vienen muchísimas cosas increíbles. Y hablando de cosas increíbles que se vienen, primero quiero darle la bienvenida a Francisco que se añadió a nuestro equipo de trabajo. Pronto se van a dar cuenta qué está pasando, qué está haciendo en las redes sociales, qué está haciendo, en dónde está metiendo sus narices en nuestras redes sociales de dos en línea. Y también les cuento que vamos a tener un nuevo programa que comienza mañana a las seis de la tarde y se va a llamar Extraordinarios con nuestra hermosa, talentosa, maravillosa, increíble, divina Ana Vallejo. Ella vuelve a estar delante de las cámaras, ella no pudo resistirse y nos va a traer un programa increíble que se llama Extraordinarios. Mañana a las seis de la tarde ustedes no se lo pueden perder porque vamos a estar conociendo historias de esos líderes que hacen un gran impacto en nuestra comunidad. Pero mientras ustedes se sientan, se acomodan y se preparan para toda la información deportiva que les traigo el día de hoy, nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos aquí en Dos en Línea. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¡Gracias por ver! Waffles2Go, más que un negocio, es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como oleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles2Go, Soul Gummy. Bueno y regresamos aquí y hablando de todo lo que va a pasar en este programa. Yo ya me puse mis audífonos porque tengo una invitada muy muy especial, pero primero les quiero dar muchos saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros aquí en Facebook. Tenemos a Fabio Jiménez, tenemos a Angélica Costa, nuestra chica fitness de Dos en Línea, a Francisco Berniz. Bienvenidísimo que va a estar en nuestro, por ahí estarán nuestras redes sociales escribiendo cosas increíbles, así que no se lo pierdan. Indi Erjuela, también tenemos a Tatiana Gallego, Sebastián Vélez, Ana Ley y obviamente Ana Vallejo, que no se pierde nada de lo que pasa aquí en Dos en Línea. Y hoy, bueno, vamos a entrar en materia porque les tengo y voy a hablar de mi deporte favorito. Tuve la oportunidad de practicar este deporte muchísimos años y es el porrismo. Quise dedicar este programa a este deporte porque, para quienes no lo saben, hoy es el último programa de deportes en tacones de este año. Digámoslo así, no se sabe, puntos suspensivos, pero me parece una muy buena idea de terminar este programa que tanto quiero con mi deporte favorito. Entonces, en pantalla van a empezar a ver un video sobre el porrismo y yo les voy a ir hablando un poco acerca de qué es. Les cuento que este deporte tiene varios nombres, algunos los llaman animación, otros les llaman cheer, otros les dicen porrismo o cheerleading. Y consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia. Y los espectáculos de este deporte son muy frecuentes, sobre todo en deportes de equipo. Y también, luego avanza un poco y se volvió un deporte de competencia. Así que la animación ha cobrado tal importancia que ha pasado a considerarse una actividad física extrema. Habiéndose originado en Estados Unidos, la animación posee una gran tradición con aproximadamente 1.5 millones de porristas solo en el país americano. Además de su fin ya mencionado, es considerado como un deporte más, exigiendo incluso competiciones mundiales como el de Cheerleaders Worlds. Y también en esta competencia participan más de mil equipos para ganar la medalla de oro, que los distinga como el mejor grupo animador. En el resto del mundo es poca la práctica de la animación, salvo en algunos países, con influencia en los deportes de Estados Unidos o con concursos de animación. Entre ellos se puede destacar Australia, Canadá, China, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, entre otros. Es por eso que le quiero dar la bienvenida a Camila, nuestra porrista colombiana, que hoy nos va a estar hablando de muchas cosas. Así que bienvenida Camila a Deportes en Tacones. Qué bueno que estés con nosotros el día de hoy. Hola, Lauris. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si me estabas escuchando. Me faltó algo por decir sobre el porrismo, sobre esa introducción muy general que di, porque si empezamos a indagar punto por punto, se nos va todo el programa. No, así está súper bien. La verdad, pues sí. O sea, es mucha la información que nos has podido regalar como en tan poquito tiempo, pero para eso estoy yo acá, para aclarar dudas, para contar mi experiencia y para que hablemos de lo que más se pueda en este tiempo. Bueno, les voy a contar primero quién es Camila, porque ustedes la están viendo en pantalla. Esta mujer que ven ahí, aparte de ser, bueno, porrista, como se los dije, tiene 26 años, es profesional en administradora ambiental y es mamá. Es porrista desde los 5 años, cuando estaba en el colegio y a los 13 años se acabó ese equipo y entró a un club llamado Tsunami All Stars, un equipo de solo niñas, donde empezó a conocer el porrismo de una manera diferente. Allí aprendió muchas más cosas, avanzó y permitió, pues que gracias a la dedicación de su entrenador y la constancia de su equipo, pues creció mucho más como deportista. También se empezó a preparar para competir nacionalmente y poder llegar, como les estaba contando, Estados Unidos es como la cuna de este deporte. Así que se prepararon para ir al campeonato mundial más grande que existe. Ir a Estados Unidos es el sueño de toda porrista y por eso lograron hacerlo en el 2009 con mucho esfuerzo y sacrificio, porque ella ya nos va a estar contando un poco sobre esto. Después de esta competencia se dio cuenta que iba a ser mamá, entonces dejó de entrenar y así cuatro años después su entrenador volvió a convocar a deportistas y entre ellas Camila, pues gracias a su talento, a su dedicación, a su esfuerzo. Ahí están viendo en pantalla esta mujer tan tesa y pues ella decidió volverlo a hacer nuevamente porque el porrismo es una de sus pasiones. A comienzos del 2016 ingresó otro equipo de la ciudad llamado Wizards All Stars. Allí han competido en diferentes ciudades del país como Cali, Bogotá, Ibagué, Santa Marta, Armenia y Manizales. Y en el 2018 ella suspendió los entrenamientos porque creía que ya era hora de parar. Sin embargo, una cosa es lo que uno cree y otra muy diferente es lo que en realidad sucede. Y pues esta mujer se dio cuenta que todavía no estaba lista para dejar el porrismo, así que su antiguo entrenador las convocó nuevamente al primer equipo Tsunami. Y gracias a esto pues convocó a varias de sus compañeras antiguas para volver a ser un equipo femenino y así poder formar lo que es ahora este equipo de alto calibre, de élite. Y aunque no entrena con la misma intensidad, pues lo está haciendo también por salud, porque es su pasión y porque se están preparando para regresar a su última competencia, según ella lo dice, vamos a ver si es verdad, en Estados Unidos 2021. Mejor dicho, esta mujer ya está, ella ya ha hecho de todo como deportista, así que me gustaría que empezaras contándonos, Camila, cómo fue ese inicio del porrismo. Porque el porrismo no es un deporte muy reconocido en nuestro país, pues hace muchos años no era tan posicionado, por decirlo así. ¿Por qué el porrismo? ¿Por qué te gustó el porrismo? Bueno, en el colegio donde yo estudiaba, que eran las Belemitas, era un colegio femenino de monjas y en ese entonces llegó un entrenador a ese colegio, formó su equipo y durante muchos años reunió muchas deportistas, ¿cierto? Reunió muchas niñas, las empezó a formar, las volvió muy buenas y de hecho hace muchísimos años, hablo del 2000 más o menos, 2002, era un equipo muy fuerte acá en Pereira, acá se hacían muchos eventos deportivos, se hacían más festivales de porrismo, participaban deportistas de Armenia, de Manizales, bueno, de partes muy cercanas aquí a la ciudad de Pereira y allí fue que lo conocí. Sí, éramos un grupo infantil porque éramos niñas muy pequeñas, yo estaba más o menos en kinder, en primero de primaria apenas, era muy pequeña y me empezó a gustar este tema, me gustaba el tema de hacer maromas, en ese entonces se llamaban pues piruetas, ¿cierto? Entonces me interesaba mucho ese tema, el tema de subir las niñas, de verlas volar en el aire, entonces me empezó a llamar la atención y allí estuve mucho tiempo, ya lo cogí como un deporte, digamos lúdico, ¿cierto? Porque el colegio hacía también actividades extracurriculares, entre esas estaba el porrismo y para mí siempre el deporte fue chévere, el tema de la educación física, el tema del deporte, entonces yo me empecé a involucrar, involucrar, fueron pasando los años y cada vez que había renovación de año y había renovación de actividades, para mí siempre estaba el porrismo como primera opción y siempre trataba de ingresar para seguirlo practicando. En esta época, ¿ustedes eligen qué posición hacer? ¿Existen posiciones dentro del deporte o simplemente todas entrenan por igual y pues dependiendo las aptitudes de cada una se empiezan como a posicionar en, no sé, en diferentes situaciones? Sí, precisamente de acuerdo a las habilidades que uno tenga, también su contextura y cómo se vaya desenvolviendo a medida de que los entrenadores vayan enseñándolos los elementos. El porrismo consta de varias cosas, tiene gimnasia, tiene acrobacia, tiene baile, tiene saltos y en ese entonces había algo muy fuerte que era la animación, que en este momento ya solamente se utiliza para los equipos universitarios y para las federaciones, para las ligas nacionales. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si eres un poco más fuerte o eres un poco más gruesa, entonces tienes más habilidades para poder cargar niñas que sean más pequeñas o sean más delgadas. Hay niñas que, por ejemplo, se desenvuelven mejor para la gimnasia, otras no tanto, ¿cierto? Les cuesta más hacer elementos de gimnasia, eso también requiere de ejercicios como abdominales, tener fuerza lumbar, tener fuerza en las piernas para saltar, o sea, requiere, eso es un complemento. Es un complemento, entonces eso es lo chévere, que uno puede hacer varias cosas y se puede complementar, como unas pueden ser más hábiles en unas cosas, otras en otras y la coreografía ya al final se va a ver muy chévere y se va a ver mejor porque cada una aporta su pedacito a esa rutina. O sea que básicamente, para que, pues obviamente yo sé que estás hablando, pero quienes no conocen mucho el porrismo, porque siempre creo que esta conversación la hemos tenido muchísimas veces y es que cuando uno dice que uno es porrista, que practicó el porrismo, todo mundo nos pregunta o nos preguntaba a qué equipo le hacen barra, o sea, a qué equipo es. Entonces uno es como, no, o sea, eso es otro tipo de porristas, son más animadoras, nosotros hacemos más esto como deporte, pero me gusta mucho que hablas sobre cómo se compactan los equipos, porque eso permite, como tú lo decías, que durante toda la coreografía, que apenas son dos minutos y medio para quienes no lo saben, pues se compacta y cada una muestra como su talento y así como que aporta cada una su granito de arena para sobresalir y llegar, pues digamos a ganar los campeonatos, ¿verdad? Sí, realmente es así, esto es un trabajo de equipo, pues porque como la gente sabe, son para cargar una niña, se necesitan otras tres personas o a veces cuatro personas que la puedan mantener en el aire, que puedan permitir de que ella haga todos los elementos que hace allí. Y de hecho todavía ahora ya en el año que estamos y la gente todavía pregunta que si animamos el Pereira, que a qué tipo de fútbol animamos, y a mí me causa todavía mucha gracia que la gente pregunte eso, porque a pesar de que no es tan conocido, ya ahora hay Federación Colombiana de Porrismo, ya está constituida, entonces ya ha venido tomando un poco más fuerza y los campeonatos se han vuelto más consecutivos y en ciudades muy grandes, ¿cierto? Bogotá, Medellín, en Santa Marta, el campeonato cada año en Santa Marta es muy fuerte, de hecho este fin de semana que pasó fue ese campeonato allá, entonces es eso, o sea, es el complemento de todas las deportistas, es todo el trabajo en equipo que se hace, que si falta una, entonces yo ya me veo como con dificultad de continuar, hay que conseguir otra persona, entonces eso es como intentar mantenerse y trabajar siempre juntos. Ajá, bueno, cuando ya te sales del colegio y digamos que entras a Tsunami, que estábamos viendo cuando di la introducción, ya digamos que entras más a un equipo más competitivo, ¿cómo funciona la preparación de una porrista para una competencia? Bueno, nosotros tenemos, dependiendo la época del año y dependiendo la planificación que hagamos para las competencias, ¿cierto? Empieza el año, entonces es una nueva temporada porque obviamente salimos a descansar un cierto tiempo, son las vacaciones también, el descanso que requiere el cuerpo, entonces nos planificamos desde el principio de año para mirar a qué competencias vamos a asistir durante todo el año, las competencias siempre están planificadas, un año antes, diez meses antes, ¿cierto? Los organizadores también lo deben hacer de esa manera para mirar con qué equipos van a contar, entonces nosotros más o menos a principio de año, lo que es enero y febrero más o menos, se dedica solamente a la preparación física, es pura preparación física sin todavía pensar en esquema, ni pensar en rutina, ni nada, solamente fuerza y trabajo específico y trabajo de preparación física. Ok. Ya más o menos para acercarse mayo, ¿cierto? Ya más o menos abril, mayo, para acercarse a mitad de año que vendría siendo la primera competencia, entonces ya se debía, después de febrero que se termina la preparación, ya se empieza pues como en el trabajo de formación de rutina, a veces es posible contratar entrenadores de afuera para que nos colaboren con la hecha de la rutina. Ajá, dependiendo pues la competencia, ¿verdad? Sí, y a partir ya como de mitad de año hacia lo que queda es a perfeccionar esa rutina que se armó desde el principio y solamente se modifica dependiendo la competencia. Si tuvimos una competencia en agosto, por ejemplo, algo falló o cambió algo en el reglamento o en la planilla nos están requiriendo algo más, ¿cierto? O cambiar algo, entonces simplemente se modifica, pero tratamos de continuar con esa misma rutina todo el año para que ya en la última competencia sea algo ya perfecto y no haya ningún error para que no tengamos deducciones a la hora de competir. Cuando ustedes compiten, o bueno, cuando los equipos compiten, ¿hay ciertos campeonatos que les permiten avanzar a otros o simplemente, digamos, el equipo de Camila decide ir, digamos, no sé, a Bogotá, a Girardot, a Santa Marta y pueden ir sin ningún problema o hay etapas de clasificación para ir a estos campeonatos? No, pues acá, digamos, como internamente en el país, uno es libre de decidir a qué competencias quiere ir, ¿cierto? Pero de esas competencias sí ya hay convenios internacionales donde abren cupos y los premios, entonces dependiendo del lugar en que quedes, nos permiten acceder a un cupo en un evento internacional. Entonces, por ejemplo, existe un campeonato en México donde acá se hace una convocatoria y el campeón viaja a la ciudad de México, ¿cierto? Hay algunos beneficios, pero casi siempre le toca a uno por cuenta propia, por cuenta de los equipos y entrenadores, pues hacer la manera de poder llegar a ese campeonato. Lo mismo para el campeonato de Estados Unidos que mencionabas al inicio, ese es el campeonato más grande que existe, el mundial más grande de porrismo, donde también se hace clasificatoria acá en Colombia para llegar a eso. Pero ya internamente acá en el país, ya cada equipo es libre porque también es el presupuesto, es el tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay dos competencias, por ejemplo, muy cercanas, entonces no podemos ir a las dos por motivos de dinero, entonces elegimos a cuál ir. Ok. Ese es libre ya de cada equipo. Cuando tú hablas, listo, entonces empezaste en Tsunami y en el 2009 ganaron y se fueron para Estados Unidos. ¿Cómo se prepararon para esta competencia? ¿Qué cambios hicieron en su rutina? Porque pues obviamente, como lo decía al principio, Estados Unidos es la cuna del porrismo y pues creo que uno tiene que sacar como sus armas más letales para llegar a competir de tú a tú pues contra las gringas y poder darles la pelea, por decirlo así, porque pues no queremos como que se nos vea la diferencia de nivel, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se prepararon en el 2009? ¿Qué hicieron? Bueno, todo. Cuéntanos todo. Y si recibieron algún tipo de ayuda del gobierno, de entidades privadas, de ustedes, se costearon todo. Bueno, cuéntanos todo el chisme. Bueno, esa preparación fue una travesía, eso fue, eso es algo inolvidable, ¿cierto? Eso fue una experiencia única y de aprendizaje porque era la primera vez. Nosotras pues nos empezamos a preparar obviamente deportivamente, ¿cierto? El entrenador nos trajo un entrenador gringo específicamente, quien vino y nos montó toda la rutina para que fuera algo muy, muy parecido o casi que igual a lo que se maneja en Estados Unidos, ¿cierto? Para no ir de pronto muy quedadas o un poco atrasados porque siempre el reglamento acá se actualiza y en Estados Unidos ya lleva un tiempo, digamos, implementándose, ¿cierto? Sí. Entonces, el vino, nos hizo como toda esa preparación, el entrenador de nosotras, toda la preparación física junto con el montaje de la rutina. Y en cuestión de pagarnos pues todo el tema del pasaporte, el tema de la visa, nosotras pertenecíamos a un colegio, el club pertenecía a un colegio llamado San José, entonces los trámites se hicieron como con colaboración del colegio, pero nosotras hacíamos muchas actividades, íbamos y nos presentábamos en los colegios, cobrábamos la entrada a 500 pesos, mil pesos, y todo eso que recogíamos era para fondos del equipo para el viaje. Obviamente nuestros papás también nos ayudaban, ¿cierto? Ellos nos ayudaron todo el tiempo. Nosotras, algunos deportistas, entrenábamos otros equipos en algunos colegios, entonces ese trabajo nos servía también para recoger fondos para el viaje. Sí. En ese entonces tuvimos un patrocinador que fue Colanta, ¿cierto? Colanta es una empresa de lácteos y Colanta nos colaboró con unos uniformes, con el uniforme de gala, con un uniforme de presentación que era como una sudadera y una chaqueta, y dos uniformes de entrenamiento. Eso fue una colaboración grandísima porque era otra inversión que debíamos hacer, y pues aparte de todo lo otro que teníamos que subsidiarnos. Entonces, pues gracias a eso tuvimos como esa parte de uniformes, entonces fuimos un poco más tranquilas por ese lado, y fue lo único como de patrocinio que tuvimos porque acá no nos colaboran, el Estado no nos colaboran, ni la Secretaría de Deportes, ni la Alcaldía, ni la Gobernación como tal. Acá es muy difícil conseguir fondos para ese tipo de deportes. Entonces todo nos tocó, pues, subsidiarlo a nosotros, pero pues fue con mucho esfuerzo, hicimos actividades gastronómicas, pasares, mejor dicho, hicimos de todo para poder lograr ir allá a conocer el país, y a conocer el campeonato. Bueno, ¿y cómo les fue en Estados Unidos? Cuéntanos. Bueno, pues en Estados Unidos la competencia es completamente difícil, uno se siente como un poco perdido, ¿cierto? De pronto duda un poco de las capacidades, pero uno sabe que uno tiene muchas capacidades, y tiene un equipo, o sea, hace parte de un equipo muy bueno, solo que si lo comparamos a nivel deportivo y a nivel de fuerza que tiene el deporte en un país o en otro, pues ya uno puede decir, bueno, estamos un poco quedados, ¿cierto? Pero nosotros pues fuimos a hacer la presentación lo mejor que pudimos, con el nivel que nosotros teníamos, no podíamos ponernos a hacer cosas que no estuvieran dentro de nuestras capacidades, porque eso ya iba a ser, sí, malo para nosotros, para el viaje, ya de pronto nos íbamos a decepcionar y pues después de tanto que habíamos hecho para poder llegar allá, pues la idea era hacer una buena presentación en el nivel que nosotras estábamos y traerle pues como una alegría a la ciudad. Como para todo el deporte acá en la región. Bueno, Camila, ahora se están preparando para el 2021, la gente irá tan exageradas, todo lo que falta, ¿qué están haciendo? ¿qué van a cambiar para llegar a lograr consolidarse y traerse esa copa a la casa? Bueno, sí, la gente puede pensar que es mucho tiempo, pero en realidad no, ya este año prácticamente se acabó, como comentabas al principio, retomamos algunas de las compañeras que estuvimos, mira, desde el 2009, ya ahora somos personas, yo soy mamá, otras ya son profesionales universitarias, otras trabajan, tienen muchos compromisos, entonces por eso la intensidad de entrenamiento no es el mismo, ya ahora entrenamos muy pocas veces a la semana, es muy difícil a veces que estemos todas, ¿cierto? por diferentes cuestiones familiares, bueno, en fin, entonces nosotros lo que estamos haciendo es uniéndonos con las niñas o las pupilas, podría decirse que tiene ahora el entrenador, que ha venido trabajando con ellas ya más o menos un año, dos años, son niñas pequeñas donde se les puede explotar todo el talento que tienen, se pueden volver muy hábiles y muy buenas, entonces lo que hacemos nosotras es transmitirle nuestra experiencia a ellas para que ellas se vuelvan muy buenas, como que se metan en el cuento y entiendan que es que ir allá no es cualquier cosa, que no es como ir aquí a un campeonato en Armenia o un campeonato en Cali, que eso es una cosa realmente seria y que vale la pena, entonces nos complementamos con el talento de las chicas, la experiencia que nosotras tenemos, y la idea ya es el otro año, como te había comentado en enero y febrero, preparación física al 100 y de ahí para adelante volver a traer otro entrenador que nos monte la rutina y todo el resto de año vamos a competir, yo creo que solamente dos veces acá en Colombia para foguear la rutina y ya seguir solamente haciendo y preparando y repitiendo miles de veces para que eso ya nos quede pues mejor dicho metido en la cabeza y que ya en el 2021 podamos hacer una excelente presentación y con más talento, cierto, va el reglamento nuevo, las nuevas habilidades que podemos obtener y ya para que sea pues una rutina excelente y ya sea como una despedida ya para todas o por lo menos para las que ya estamos viejitas. Bueno, eso que lo dices es bien muy importante, realmente aquí dato curioso, tuve la oportunidad de ser parte de este equipo con Camila que hablaba del 2009, hice parte de esta travesía, hice parte de este sufrimiento por viajar a Estados Unidos, no pude viajar con ellas en el 2009 pero tuve mi revancha en el 2010 y nos trajimos la copa a la casa, pero siento que cuando uno tiene la oportunidad de cerrar ciclos es bien importante, qué bueno que ustedes lo están haciendo y qué bueno que lo están nombrando porque muchas veces uno cree que ya no tiene las capacidades, siempre pone las excusas de la edad, mil factores que uno dice, las ocupaciones diarias, en fin, y pues como Camila nos está hablando, ya muchas son mamás, ya otras son profesionales, otras ya están en la universidad y sin embargo esta pasión que a mí me sacó de competencia un problema en la espalda, pero siempre creo que me faltó cerrar ese ciclo de decir, esta es mi última competencia y darla toda, sin saber Estados Unidos fue mi última competencia, pero qué bueno que estás diciendo esto porque muchas personas ahí nos están viendo y dicen, ay, será que sí vuelvo a jugar fútbol, será que sí vuelvo a practicar básquetbol o cualquier deporte y mira, tú ahí estás diciendo que son personas que ya tienen mil y una ocupaciones y están sacando el tiempo para lograr y llevarse pues un bonito recuerdo de este deporte. Sí, así es, sí, la verdad es que sí, es la idea y eso es lo que pensamos ya todas y de todas maneras es el objetivo, con ese objetivo y con esa mira fue que el entrenador nos convocó porque él sabe ya en qué situación estamos y él quería pues que tomáramos como ese compromiso así fuera un solo día, dos días no más, pero que lo diéramos con toda al 100 para ya él también poder como terminar ese ciclo de él con nosotras y poder dejarle a las niñas como ese legado para que ellas continúen como con ese espíritu deportivo y el espíritu cheer porque esa es la idea, que no se vaya a perder porque acá en Pereira ya relativamente quedan dos equipos no más y pues la idea es que no se termine de perder del todo, sino que él pueda continuar con eso. Claro que sí. Bueno, ¿qué están haciendo para recoger fondos, para pagarse el viaje? ¿Están haciendo algo? ¿Están buscando personas? Por si de pronto alguien las está viendo, ¿les interesaría ayudar? Aprovecha las cámaras. Sí, bueno, en este momento, como apenas se está terminando este año, a partir del próximo año ya tenemos algunas actividades planificadas para poder recoger fondos, pero también estamos consiguiendo patrocinadores pues gracias a Lau que nos da como esta oportunidad y este pequeño espacio pues la idea es si alguien está interesado, alguna compañía, alguna empresa nosotros podemos, o sea, necesitamos la ayuda y agradecemos la ayuda de algún patrocinador que de pronto nos quiera ayudar con alguna cosa estamos ahí en proceso para también otros uniformes porque necesitamos un uniforme nuevo la idea es que a mitad de año ya tengamos nuestro uniforme de gala que es un uniforme pues que se usa exclusivamente para competir entonces es un esfuerzo que uno hace, una inversión para dos minutos treinta como Laura lo decía, son solo esos dos minutos y medio en el que uno se coloca el uniforme y es el uniforme que uno porta como con esa emoción y con esas ganas de irlo a mostrar y de presentar pues una buena coreografía entonces estamos con las puertas abiertas y los brazos abiertos por si alguien está interesado en colaborar Si quieres dices un número de contacto o algo donde te puedan contactar y decir mire estoy interesado, conocen a alguien de pronto no tienen compañías y empresas pero pues como Camila nos estaba contando también pueden ir a hacer un show digamos en la empresa entonces siempre llevan a, no sé, a un grupo pues lleven a las porristas y se dan cuenta que se pasa chévere Sí, también de hecho eso también se ha logrado hacer o a veces en festivales también deportivos pero de otras cosas, de fútbol así no sea para animar el equipo de fútbol pero podemos hacer digamos la introducción al festival o a veces de gimnasta o sí, o hasta en cualquier que hay una fiesta de disfraces en la empresa entonces hagamos un show diferente, cierto, y mostremos algo diferente, entonces la apertura va a ser el show de las porristas y nosotros lo acoplamos a diferentes maneras, podemos hacerlo hasta con vestuarios diferentes, o sea, suya la creatividad y lo que quiera la gente que nosotros le mostremos y ya nosotros nos encargamos de organizar todo Bueno, quiero saludar a todas las personas que están conectadísimas desde ya tenemos a Luira García conectado a Víctor Flores que nos está viendo desde Denver a Mateo Echeverría a Melisa Gómez a Claudia Francis que siempre se conecta por aquí a Leonardo Álvarez a Luisa Soika a Belia Romo que tiene también su programa los lunes no se lo pueden perder saludos para Claudia saludos para Marleny Salcedo para Orlando Arias para Gabriela González y para Alejandra López que también es una ex cheerleader que ahora también es mamá bueno Camila acá yo tengo una sección que se llama conociendo al personaje yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza con respecto a esa palabra ¿listo? vale listo un sueño solo te digo una palabra lo que se te venga si lo que se te ocurra con esa palabra un sueño bueno un sueño ser profesional y viajar listo un miedo un miedo a la soledad un libro la insoportable levedad del ser un sabor limón una canción loco contigo un momento o experiencia cuando fui mamá una comida hamburguesa un dulce chocolate una manía o vicio escuchar música mientras me baño un país Colombia una persona mi hijo un momento del día la noche una palabra amor un secreto un secreto ay no no sé un recuerdo ir a Estados Unidos ¿cómo te describes en tres palabras? soy alegre amigable y responsable bueno ahí está Camila muchísimas gracias por aceptar esta invitación no podía haber pedido una mejor invitada en la vida para cerrar con brochure este programa el día de hoy gracias por acompañarnos recuerda tus redes sociales por si alguien quiere escribir tiene preguntas bueno en fin muchas cosas donde te pueden contactar redes sociales para todos nuestros televidentes listo en Facebook y en Instagram Camitautiva ahí me pueden encontrar me pueden escribir y acepto cualquier invitación cualquier ayuda el equipo está disponible para cualquier cosa y a ti muchas gracias por la invitación esto fue una experiencia muy chévere muy linda única y espero que les haya gustado todo lo que les compartí compartir las experiencias y las vivencias es muy bueno para todos claro que sí Camila muchísimas gracias que tengan muchos éxitos mil bendiciones al equipo que puedan lograr todas y cada una de las metas porque yo siempre digo que cuando uno tiene pasión todo se lleva a cabo todo se logra porque ya uno tiene un granito ganado entonces muchísimas bendiciones y gracias por conectarte recuerda compartir nuestras redes sociales este programa con todas las personas todas las porristas que te quieran ver y nos vemos a la próxima vale Laura y muchas gracias un abracito bueno que estés bien chao bueno bueno ahí está Camila y mientras yo me preparo aquí y tomo agüita porque estoy seca nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos aquí en deportes en tacones no se despeguen hablando entre mujeres tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar que está esperando mucho más allá de ser tú misma hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche acompáñanos a tener una noche amena so for you that you're listening hablando entre mujeres Talking Between Women is the program you want to belong just come every Tuesday at 7pm and we'll be gladly give you some details about Women Empowerment hola mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos nuestro objetivo es ayudarlos a coger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro con nosotros usted puede escoger un plan de seguros de casa automóviles vida salud seguros grupales negocios viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad por décadas hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes déjenme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para ustedes contáctenos The Cooperators The Cooperators The Cooperators ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera persona que me diga ¿a qué le tengo miedo, pavor, fobia? Ana no puede participar. No digan, no hagan bulla, no hagan nada. La primera persona que se lo gane, me dicen por aquí, aquí vean este Instagram, no me hagan cara. No han contestado, pero ya van a irse. Si ustedes están viendo, váyanse para ahí, me escriben por allá. La primera persona, me emocioné. La primera persona se lleva dos tiquetes para la travesía del líder con Tony Ramo este viernes a las 6 de la tarde. Buenísimo, imperdible. Ustedes no pueden perderse esta oportunidad. Y recuerden que mañana tenemos el nuevo programa de Dos en Línea TV, que lo dañé. Más o menos. Extraordinarios con Ana Vallejo, que es la mano que ustedes ven aquí fantasma arreglando el micrófono. Ella es Ana Vallejo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia mundial sub. Vean, por aquí está Francisco conectado. ¿A qué le tengo miedo, Francisco? Contesta. ¿Quién más es? Señorita Lolita. Vean, señorita Lolita. ¿A qué le tengo miedo? Pinson Mónica. Pinson Mónica, vean, por ahí. Pinson Paola. Paola, el programa de Paola. Manito, le ponemos un like. Ahí, el que primero me diga que le tengo miedo, ¡pum! Dos tiquetes. El programa de Ana, de Vagos por Toronto. Ahí están conectados. Los vamos conectados. A ver, a ver. Claro que sí, contesten. Es muy fácil, es muy fácil. Bueno, vamos a hablar entonces mientras nos responden a qué le tengo miedo, dígame pues. Vamos a hablar del Mundial Sub-17. Pues les cuento que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019, esta es la edición número 18 de esta copa. Y es el Campeonato Internacional Bienal de Fútbol Juvenil Masculino, disputado por equipos nacionales menores de 17 años de las asociaciones, miembros de la FIFA. Hoy tengo la lengua trabada. Y es alojado este campeonato en Brasil y se llevará a cabo entre el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre del 2019, donde 24 equipos se disputarán para llevarse esta tan anhelada Copa del Mundial Sub-17. Originalmente se determinó, mucho cuidado esto porque es un dato por ahí curiosito que les traigo. Originalmente se determinó que Perú sería el organizador del torneo que se llevaría a cabo entre el 5 y el 27 de octubre de este año. Sin embargo, se anunció en febrero del 2019 que ellos ya no organizarían este torneo después de que la FIFA se fuera a hacer las inspecciones requeridas en las instalaciones y se preocuparon mucho porque no estaban listas. Entonces, un anuncio formal el 15 de marzo del 2019 ratificó la recomendación de trasladar este campeonato a Brasil. Es decir, Perú no cumplía con los requisitos en los escenarios deportivos para la competencia y por eso decidieron llevárselo a Brasil que cumplía con los requerimientos de la FIFA. Pues ya que Brasil fue el anfitrión, esta es la primera vez que el país es sede de una competencia juvenil de la FIFA, ya que anteriormente fue sede de la Copa Mundial Senior, que es la que todos conocemos. Ha sido dos veces y también ha sido sede del campeonato mundial de clubes de la FIFA del año 2000, la Copa Mundial del Fútbol de Sala del 2008 y la Copa Confederaciones y también ha sido sede en numerosas ocasiones de la Copa de Fútbol de Playa de la FIFA. Así que por eso, a razón, se dieron a la tarea de buscar un país que ya no tuvieran que hacerle muchos arreglos y muchas transformaciones a los escenarios deportivos y ya cumpliera con estos requerimientos para poder cambiar las fechas porque pues ya estaban muy encima de la fecha oficial. Vea, ya empezó con el mal pensamiento, Guillermo, allá. Es que es una cosa horrible. Bueno, les cuento que en la edición anterior Inglaterra fue el campeón defensor, pero este año lastimosamente no puede defender su título porque fue eliminado en la fase de grupos del campeonato de Europa en este año en la República de Irlanda. Así que Inglaterra se convirtió en el segundo titular consecutivo que no logra clasificarse. Es decir, que el campeón anterior no va a estar presente en esta edición de la Copa Sub-17. Así que qué lástima eso pasa. Y por eso les quiero mostrar, ahí van a ver un videíto que les traje preparado, sobre la fase de grupos y cómo está distribuido, porque está bien, bien pareja la situación. Unos países haciendo lo mejor que otros, así es la vida. Se nota mucho la diferencia de los niveles del fútbol, pero lo bueno es que están presentando un buen espectáculo, la gente se está divirtiendo, están haciendo, están moviendo no solamente la audiencia, la gente. Ustedes saben que cuando hay este tipo de eventos deportivos o cualquier de esta índole de tanto alcance, pues se generan empleos, también se mueve mucho la economía de un país y en este caso pues no es la diferencia. En este momento deben estar viendo nuestro video, ahí estoy viendo cómo están distribuidos los grupos. Entonces les quiero contar que el grupo A está configurado por Brasil, Angola, Nueva Zelandia y Canadá. Lastimosamente al equipo de Canadá no le ha ido nada bien, quien ha perdido tres partidos consecutivos, o sea que prácticamente no tienen mucho que hacer en esta tanda de grupos y pues prácticamente ya está eliminado. En el grupo B tenemos a Nigeria, Ecuador, Australia y Hungría, que está bien parejo. Este grupo todavía no se ha determinado quién pasa la siguiente ronda, ahí están muy pareja la situación, entonces tendremos que esperar qué sucede en los partidos que se aproximan. En el grupo C tenemos a Francia, Corea del Sur, Chile y Haití. Haití ya está completamente eliminado, también ya perdió tres veces consecutivas, dándole el espacio a Francia que ha ganado los tres partidos. Y Corea del Sur y Chile están empatados, entonces están ahí viendo el cuarto partido, es lo que definirá quién pasa a la siguiente ronda. En el grupo D tenemos a Japón, Senegal, Netherlands y Estados Unidos, quienes este es uno de los grupos más empatados, pues aún no hay un claro eliminado, y está siendo más difícil y más emocionante la tanda final de este segmento pues del campeonato. En el grupo D tenemos a España, Argentina, Tajistán y Camerún. Camerún ya está completamente eliminado de la competencia, perdió tres equipos, tres partidos seguidos. Y en el grupo F tenemos a Paraguay, Italia, México. Mira, México, güey, y las Islas Solomón, que están ahí en la pelea. Las islas ya están completamente eliminadas y se está disputando entre Paraguay, Italia y México, quien se llevará y la oportunidad de continuar en este campeonato. Les traigo un top 5 de los goleadores de esta competencia, entre los que se encuentran, en primer lugar, Noah Botic, de Australia, quien ha acertado con cuatro goles. Y en la segunda posición tenemos a Degnan Wilfred Nouto, de Italia, Efraín Álvarez, de México, Ibrahim Saeed, de Nigeria, y Pepe Matar, de Senegal, quienes han hecho tres goles en lo que lleva este campeonato. Cabe resaltar que aún no se termina hasta el 17 de este mes, así que todavía quedan los cuartos de final, que es la parte y la fase más emocionante. De ahí para arriba se pone mejor la cosa. Así que eso es lo que está pasando. Y los juegos, les cuento que hoy tenemos juegos, y ustedes no se lo pueden perder, porque juega Angola contra Corea del Sur, y también juega Nigeria contra Netherlands. Mañana a las 6 de la tarde es este partido. Y tenemos los partidos el miércoles, miércoles, para que se planillen a las 2 y media de la tarde, perfecto para la hora del almuerzo, para que se programen para ver Japón, México. Mire, Guillermo, para que se vea México, Japón, 2 y media el miércoles. Y tenemos a España, Senegal, a la misma hora. Luego sigue Brasil, Chile, Francia, Australia. Y el jueves, para terminar esta fase del campeonato, tendremos a Ecuador a las 2 y media contra Italia. Y el mismo día, pero a las 6 de la tarde, tendremos a Paraguay y Argentina. O sea que para los amantes del fútbol, perfecto está este plan para que no se pierdan el Mundial Sub-17, que se está llevando a cabo ahora en Río de Janeiro. Y por eso les traigo unas curiosidades de este campeonato bien interesantes, porque les cuento que Nigeria, en el año de 1993, gana en el año de 1995, Brasil, en el año de 1997, Suiza, en el 2009, y México, en el 2011, son las únicas selecciones campeonas con paso perfecto a las finales. Ellos se ganaron 7 partidos ganados, en el caso de Suiza y México, ganaron consecutivamente 7 partidos. Y Nigeria, gana y Brasil, se ganaron 6 partidos consecutivos. También les cuento que México es la única selección campeona del torneo, siendo anfitriona del mismo. Y lo hizo, ¿en qué año, Guillermo? Él no tiene ni idea, porque no me está poniendo cuidado en mi programa el día de hoy. Pero importa, ya, ya, hoy es mi último programa. Y lo hizo en el año 2011. Sí, claro, ya lo sabía. Yeah, right, leyó el guión. En la tercera posición está Estados Unidos y Brasil, que son las selecciones con más participaciones en este torneo, con 15 en total, seguidas por Argentina con 13, y Australia y México con 12. Nigeria ha aparecido en 8 ocasiones en la final, logrando el título en 5 oportunidades. Y además de las de 4 de esas 5, ha sido en el continente asiático, como que el continente asiático le trae buena, buena suerte a este equipo. También les cuento que Víctor Oshimen, de Nigeria, mantiene la marca de más goles anotados en un solo torneo, tras marcar 10 en la edición de Chile del 2015. Nigeria también logró el récord de más goles anotados en un torneo, con 26 en Emiratos Árabes 2013. Y les cuento que esto me impresiona mucho, porque la mayor goleada en la historia de los Mundiales Sub-17 es de España, quien derrotó a Nueva Zelanda por, escuchen esto, 13-0, 13-0 en la primera fase de Egipto de 1997. Por otra parte, les cuento que Jonathan Espericueta de México logró el primer gol olímpico en la historia de la Copa Mundial Sub-17 en la edición del año 2011 en las semifinales contra Alemania. Ahí sí, ahí sí grita, salta, todo. ¡Viva México! ¡Viva México! Ajá. Kijan Roberts de Canadá se convirtió en el primer arquero en hacer un gol en una competición en México en el año 2011 y para finalizar estos tips curiosos o conteo curioso del Mundial Sub-17 le cuento que la tanda de penaltis más larga de la que se tiene registro fue protagonizada por las selecciones nuevamente México y Brasil en los cuartos de final en la edición del año 2013 donde en este torneo se llevó a cabo en Emiratos Árabes y el resultado fue una victoria mexicana de 11 a 10 o sea, se fue hasta 11 penales ¡Qué sufrimiento! Entonces, esto es lo que está pasando en el Mundial Sub-17 los invito para que se conecten para que nos comenten en nuestras redes sociales mire, por ahí está Belia escribiendo ¡Vamos México! Ahí está para que nos cuenten qué está pasando si ustedes están siguiendo algún equipo nos comenten en nuestras redes y así pues interactuamos entre todos por otra parte estamos muy pero muy contentos aquí en Canadá porque en especial en Toronto porque les cuento que nuestro equipo de Toronto Fútbol Club pasó a la final de la MLS ¡Woo! ¡Eh! 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 Este partido será este domingo así que mejor dicho que no nos esperen en la casa el domingo porque ¿dónde gane Toronto? ¡Dios mío bendito! Es este domingo a las 3 de la tarde será el partido contra Seattle Toronto esto es como una disputa ahí que ya está de tiempo atrás y que será nuestra revancha nuevamente para llevarnos esa copa a casa porque el partido es en Seattle no será acá en Toronto así que ganarle de visitante es bien complicado entonces les cuento que esta temporada para Toronto Fútbol Club ha sido un proceso muy lento pero se está llevando a cabo un muy buen proceso con nuestro Toronto Fútbol Club y al llegar a la copa MLS por tercera vez en cuatro años Toronto Fútbol Club está renovando sus conocidos con un viejo enemigo en los Seattle Sounders en esta ocasión pues se están preparando ya están bien concentrados y les deseamos lo mejor pues para que se lleven nuevamente esta copa a casa uno de sus entrenadores dice que definitivamente estamos en una misión y la determinación es la palabra clave en estos playoffs para nosotros así que esas fueron las palabras que están diciendo nuestras como parte pues de los Toronto Fútbol Club y hasta aquí nuestra nuestra la rifa por ahí ya nos escribieron aún no nos han escrito bueno que aquí le tengo miedo escríbeme por aquí para que se lleven dos tiquetes para rifar o bueno también escríbanos pues en el Facebook a que le tengo miedo y ustedes sigan ahí conectados les cuento que hoy es mi último programa así que quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que abrieron su corazón abrieron y se tomaron el tiempo de siempre ver mi programa los martes fueron cuatro meses y medio con ustedes llenos de mucho amor y siempre con el mayor respeto y amor hice cada uno de los programas les quise traer toda la información pido disculpas si en algún momento dije una información que no era dije un comentario que de pronto alguien se sintió mal o algo hice mal pido disculpas públicamente y quiero agradecerle a Guillermo y a Ana por esta oportunidad tan increíble que ni siquiera los quiero voltear a mirar porque tengo el ojo aguado entonces vamos a ignorarlos por este momento mil gracias mil bendiciones a cada uno de ustedes no me verán en el programa pero seguiré por ahí cubriendo eventos cubriendo cositas no me voy a separar ya del todos en línea mil gracias bendiciones para ustedes claro que sí mil bendiciones para ustedes y recuerde que quien dice que las mujeres no podemos hablar de deportes besos abrazos bendiciones y gracias por estar siempre conectados conmigo chao la nueva propuesta en radio digital en radio digital en radio digital